¡Suscríbete y activa notificaciones! ией había dos bogos ee ee no se ladra Eddie que bonito ven ahi, sienta hay quien sale del gacho Estás cómodo, jodido No sale de ahí Me estás aplastando Gordo Que no se ladra Sienta Sienta Niña buena Sienta Joder, que no me deja el tío Niña buena, Enya Catita mala Mala, mala Uy Ojitos Jodido Mira para acá, Odi Jodido Muchacho Pero que no ladre, cabrón Me tiene sorda Si nos arrebato este Se divierten Se divierten Pero Enya Callese Odi, cállate Ya está Ya está, hombre Tú, bruja Esa bruta Ya está, ya está Mala No Ay, me voy a echar la porra Noto Pau